Y hoy con una entrevista especial porque tenemos acá en los estudios de SNSUR Noticias al defensor adjunto de los habitantes Don Juan Manuel Cordero quien se encuentra de visita en la zona sur del país y realizando precisamente una gira como parte de la proyección hacia las comunidades. Este martes se van a reunir precisamente en un salón privado en la localidad de Ballena. Bueno, eso es parte del puerta a puerta, como decían ustedes Don Juan Manuel, estas visitas que están realizando en todo el territorio nacional. Sí, mire, primero que nada, muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a quienes nos escuchan y nos ven por Canal 14. Para la defensoría de los habitantes estar en este medio es de suma importancia porque nos acerca efectivamente a la comunidad. Y precisamente en ese proceso de acercamiento la defensoría tiene como misión y se ha propuesto sacar a la defensoría de las oficinas. Hemos ideado un programa que hemos denominado Defensoría sin paredes que durante este año consiste en 100 visitas a 70 comunidades de todo el país en donde vamos barrio por barrio, comunidad por comunidad, dando a conocer el mandato de la institución, dando a conocer el mandato de otras instituciones del Estado para que efectivamente el habitante vaya comprendiendo cuáles son sus derechos, dónde reclamarlos, cuáles son los procedimientos y efectivamente puedan tener la oferta y el catálogo institucional y de derechos del país. Varias visitas se han realizado por su parte, principalmente quien es el que tiene la responsabilidad de este programa a nivel nacional en la zona sur del país, ¿verdad? Sí, hemos estado aquí igual en la zona norte, próximamente estaremos en el Caribe, es constante. Y además los compañeros que están en las distintas oficinas regionales constantemente están en este proceso de defensoría sin paredes. ¿Mañana cuál es la intención de reunirse con vecinos? Mañana tenemos una reunión en Ballena donde varias organizaciones de sociedad civil quieren plantearnos algunas preocupaciones muy específicas que les aquejan de muy diverso orden, ¿verdad? Queremos atenderles para poder solventar en algunos casos sus dudas y de alguna manera también llevarnos, ¿por qué no? algunas quejas y tener que investigarlas, ¿verdad? Ya con un proceso más elaborado. Pero efectivamente este proceso mañana va a ser muy participativo y creemos muy rico. ¿Ha dado buenos resultados según tengo entendido este tipo de programas? Mire, solo para contarle un ejemplo. Bueno, nosotros hicimos hace alrededor de seis, siete meses una visita a la reserva indígena Maleku. Los Maleku tienen como tradición ancestral ir a pescar al refugio de vida silvestre y caña negra. Pues había una prohibición efectivamente del Minae a efectos de que llegaran a hacer el ritual que religiosamente a ellos les convocaba ir dos veces al año al refugio de caña negra. Hicimos todo un proceso de intervención sociológico ante el Minae para que pudieran comprender cuáles eran las costumbres, para que pudieran comprender cuál era el sentido de esta celebración para los Maleku y dar un giro en el criterio administrativo de la administración del refugio de vida silvestre y permitir que efectivamente los indígenas de Maleku pudieran acceder al refugio. Esto porque es un tema de derechos humanos y creo que es un tema importante destacar efectivamente en una sociedad donde tenemos que ser democráticos, tenemos que ser inclusivos y comprendernos entre las diferencias y que el Estado de alguna manera también comprenda las diferencias. Hay otros ejemplos, por supuesto, en los temas de mejoramiento de los servicios de salud pública, en procesos de mediación también y creo que ha sido muy importante este programa. Bueno y hablando de mediación es importante otro punto al cual los generaleños pues le han dado mucha importancia y mucha preocupación en los últimos días y es el aumento en las tarifas de los buses de la empresa Gafeso que principalmente cubre aquellas rutas rurales donde las personas pues viven en el campo, son comunidades muchísimo más lejanas. En este caso particular tengo entendido que la Defensoría de los Habitantes ha recibido bastantes quejas, organizaciones también han presentado denuncias ante la Defensoría de los Habitantes. ¿Qué se gesta por parte de la institución? Mire, conozco muy bien el caso, la Defensoría de los Habitantes cuando se presentó el pliego de solicitud de incremento tarifario en un inicio por la empresa, la Defensoría se opuso ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos cuestionando ampliamente todos y cada uno de los ítems relacionados con la estructura de costos de la empresa. En una primera instancia, el ARCEP le dio la razón a la Defensoría de los Habitantes en relación con el tema de esta oposición. ¿Qué fue lo que pasó? Que en alzada, la empresa interpuso un recurso y la ARCEP cambió de criterio. Y precisamente fijó en aumentos de casi un 70%, un 75% de la tarifa que anteriormente se pagaba. Nosotros estamos en este momento valorando volverle a entrar al tema de la revisión tarifaria. No es un tema fácil, es un tema complicado, desde el proceso de fijación propiamente de tarifas, el proceso técnico es complicado, pero la Defensoría tiene pleno conocimiento del tema. ¿Y para cuándo entrar cuándo, don Juan Manuel? Porque tengo entendido, digamos, que aquí hay varias organizaciones que están luchando, están tratando de reunirse con las autoridades, con ARCEP para hacer el planteamiento, pero es el cuándo, las personas están muy preocupadas, los salarios no les alcanzan prácticamente para cancelar los montos altos, que usted dice de 50% y hasta 70% en algunos casos. Justo, justo eso que usted menciona es nuestra misma preocupación. Nosotros estamos estudiando el tema efectivamente para poder replantear el tema de la fijación en este caso, porque efectivamente el aumento resulta ampliamente desproporcionado en relación con el que anteriormente, la tarifa que anteriormente se tenía para el servicio. ¿Cuándo esperan ustedes hacer el planteamiento? Mire, nosotros creemos que en un mes aproximadamente podemos estar entrando al asunto. ¿Hay muchas quejas? Mire, nos han llegado muchas a nosotros, nosotros hemos tomado el asunto efectivamente como un asunto nuestro, pero a la Defensoría no han entrado. ¿Es importante que los usuarios de estas rutas que tengan algún malestar se acerquen a la Defensoría de los habitantes para tener un mayor respaldo? Por supuesto, sí. Sin embargo, la Defensoría lo está asumiendo. Le hago la consulta porque en redes sociales, sobre todo, se han creado grupos, páginas, hay publicaciones y las personas en este caso se quejan por medio de las redes sociales, pero no acuden, por ejemplo, entonces a la Defensoría de los habitantes, que sería una institución importante para realizar el proceso de intermediación. Definitivamente. Creo que ese llamado es importante hacer. Bueno, esperemos que se cumple y en un mes estaremos muy pendientes, ya sea con usted o con don Roberto de Prado, quien es el encargado de la oficina cantonal acá en Pérez de León, Buenos Aires y Osa, para darle seguimiento a este tema. Cómo no. Le agradecemos mucho, don Juan Manuel, por acompañarnos este ratito, porque venía usted de giras y a la zona sur y por compartir con nuestros televidentes un poco y hablar de situaciones tan preocupantes. Bueno, el programa que ustedes manejan en la Defensoría de los habitantes y también, por supuesto, el tema de las tarifas de autobuses en la zona sur del país, en este caso Pérez de León. Perfecto. Muy agradecido por la invitación y les deseo mucha suerte en su programa.